UNICORN ZOMBIE APOCALYPSE Oja, para allá Uff A ver es que mi puntería esta hecha una mierda Como ya pudieron notar Cabrón muera ese Y no me robó la torreta, robémonosla A su vez Me la robé ¿Mi equipo esta tomándote? No, no creo que llegue Ay, casi llego Coloquemos esto por aquí Y recarguemos Y esperamos para curarnos Como que Por ahí es un cabrón Si Me lo ve Ah, mi compañero ya lo mató Aunque sea menos mal Si Me lo ve Ah, mi compañero ya lo mató Coño tío No va a haber respuestas creo Pues es un AB normal Se ve que le colocan la cosa de respuestas Pero es que no fue en el minimapa No encuentro ningún cabrón Y hay como 4 Creo Ah Mato un maldito drone Pero porque yo tengo El ojo ciego creo Ah, seguro mi compañero no lo tenía Dispararon a él y me mataron a mi Ah, yo puedo ir para el paquete a la loca Veo que me pasa Olíste cabrón De una rafa allá Acabamos el paquete Me gusta robar paquete Eso es Tiramos lo que están tomando B Rápido, rápido No encuentro a ningún cabrón No, que mierda Por aquí hay aún no creo Pero ve Molita de perro Están tomándonos Charlie Ay, me lo quitaron No, que cabrones Y iba a matar a la Gemma Pero aquí viene de venir Me toque a campear Me toque a campear He caído a lo más bajo Me toque a campear Pero no, o mejor ya no A ver que me encuentro por aquí Nada, digamos Están a 3, están a 3 Ah El otro me mató El otro cabrón Vamos a hacer 3 Eh, ese es el tío muerto en la primera ronda Vamos a ver que vamos a quitarlo Va en la segunda ronda ¿Será que sigo jugando con la Call Puncher? Yo creo que sí Creo que sí Como ya saben que mi conexión no es tan buena Pero es que decían entrar las rafas también A ver Tenemos que ir por aquí Por aquí viene algún cabrón Yo creo que por aquí viene uno Nadie Ay, me asustó Tiene que haber venido para allá yo creo Que no Que les dije Ay yo es muy tonto Tiro el UAV y Y... Y el mapa Está como si se dañado O como si Coño tiene un bombardero Cuéramos Me tengo que ir de aquí Porque ya saben que estoy Campeándoles mucho por aquí vamos vamos con un menú siguiendo uno ay yo creí que semana era de mi equipo hoy la mata y me saca el bombardero y como tengo la configuración en táctico y el de dar puño a lo que van a agachar y hundiendo el de dar puño pero fue que el muñeco gaseó y fue hacia adelante como se diga ahorita cabrón no hay un drone ahora dejémonos a ver coño todos los que disparan no maten ninguno al que están tomando la bandera me lo voy por aquí vamos a campearle desde aquí no puede ser posible tengo un cargador y no mato a nadie no puede ser posible tengo la sensibilidad como muy alta o que es a 5 seguro es porque le coloque la culata parece que la culata es para que la miramos más rápido eso es eso es eso es que triple creo que fue una triple en la C no estoy seguro cabrón morite creo que están respondiendo por aquí creo no, ya me voy morite perro si ahora tienen por atrás y uno por adelante creo si por fin el bombardero coño hay otro el warby eso es ya tenemos las rachas no estoy ya no no estoy ya no lo tiremos porque no veo donde están mi warby está matando en que sea menos mal están tomando Charlie eso es tal vez la tomemos nosotros por aquí vienen creo van a tomar Charlie no como así y cabrones iba a tirar ya el bombardero para matar a los de Charlie y mi compañero lo tiró primero y me lo quitó me los quitó a ver creo que están respondiendo por aquí tirémoslo no por aquí no están no por aquí no están están escondidos los cabrones tirémos el bombardero ya por ahí ya no me importa donde lo tire vamos a ver si mata a alguien triple con el bombardero coño coño a mi el bombardero yo creo que esto es lo máximo que aún me ha hecho una triple coño cabrón muera aquí hay otro no? ahhh no me puedo ser la última muerte pero quizás nos hagamos una buena patria pues 25-7 a 4 rayas aunque sea a eso me toca jugar en rojo hoy que estamos de suerte y bueno eso ha sido todo por hoy que me gusta youtube espero que les guste el gameplay dejen me gusta y dejen los comentarios si creen que ayuda mascaro desde el bombardero chao chao unicarn zombie apocalypse unicarn-zombie apocalipsis 3 3 Gracias por ver el video.